Por no practicarla como los titanes Hey que tal amigos amantes del fútbol como están yo soy el vecino y vamos a aprender Una jugada bastante creativa de la nueva estrella de la nueva joyita del Real Madrid Vinicius Junior Y camaradas no olviden regalarnos ese pulgar arriba para que podamos seguir con más regates Con más skills de sus jugadores favoritos Y si eres nuevo por este canal y te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte y activar esa campanita Para que Youtube te notifique cada vez que subimos un nuevo video Y bueno Cracks sin más por agregar empecemos con este tutorial Y antes de empezar con este tutorial amigos quiero recordarles que deben seguir cada paso Cada tip que les doy para que les pueda salir más rápido, más fácil esta jugada de Vinicius Junior Vamos a darle amigos con el primer paso el cual consiste en que vamos a conducir el balón a cualquier parte del campo Pero tenemos que tener en consideración que el rival va a estar detrás de nosotros persiguiéndonos En la jugada del video de Vinicius Junior se puede ver que es un balón perdido Pero es lo mismo como si estuviéramos conduciendo el balón como les dije anteriormente Con el balón en movimiento cuando creamos que sea conveniente vamos a darle un pequeño toque con la parte interna de nuestro pie dominante Dirigiéndolo hacia nuestro lado débil que en mi caso es el lado izquierdo Y de inmediato vamos a frenarlo con la suela de nuestra pierna no dominante que en mi caso es la pierna izquierda De la siguiente manera Recuerden que este movimiento debe ser rápido para que el rival no se lo espere No crea lo que vamos a hacer para seguir con el siguiente paso Con el balón frenado ahora lo que sigue es que lo vamos a direccionar hacia atrás Hacia donde está el rival para que así lo sorprendamos y nos lo podamos llevar por un ladito Y lo podamos humillar con este regate Unos pequeños tips que yo te doy es que esta jugada la hagas bastante rápido, bastante veloz Para que el rival no se lo espere cuando se lo hagamos Y al momento de hacer el paso número 2 que lo hagas cuando el rival ya esté muy cerca de nosotros O que te esté presionando demasiado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias O que sea Gracias Muchas gracias 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 Okay Y coworkers Te abra les aría Muy ل 四 A ちょっと ac Mis estimados no olviden practicar esta bellísima jugada para que puedan humillar a sus rivales y los dejen liquidados en el suelo Y no olvides también comentar en la parte de abajo de que otro jugador quieres que hablemos en un próximo video Y también que tipo de videos o contenido quieres ver en este canal tan hermoso, tan chulo, tan precioso como el de los titanes Y hasta aquí hemos concluido este video amigos míos, yo soy el vecino y nos vemos en un próximo tutorial, bye bye